La mosca Vino el ratón y la hizo callar El ratón a la araña, la araña La mosca, la mosca, la rana, la rana Que estaba sentada cantando debajo del agua Cuando el ratón se puso a cantar Vino el gato y lo hizo callar El gato al ratón, el ratón a la araña La araña, la mosca, la mosca La rana, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua Cuando el gato se puso a cantar Vino el perro y lo hizo callar El perro al gato, el gato al ratón El ratón a la araña, la araña La mosca, la mosca, la rana, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua Cuando el perro se puso a cantar, vino el hombre y lo hizo callar El hombre, al perro, el perro, al gato, el gato, al ratón, el ratón A la araña, la araña, la mosca, la mosca, la rana, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua Cuando el hombre se puso a cantar, vino la suegra y lo hizo callar La suegra, al hombre, al hombre, al perro, al perro, al gato, al gato, al ratón, al ratón, a la araña, a la araña, a la mosca, a la mosca, a la rana, a la rana que estaba sentada cantando debajo del agua Cuando la suegra se puso a cantar, vinieron los niños, la hicieron callar ¿Y cómo hace la vaca? La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola Y hace Vamos a bailar Ahora todos con las palmas Muy bien, de nuevo ¿Cómo hace la vaca? ¡Mu! ¡Todos cantando! ¡Todos brincando! ¡Bringando, brincando! ¡Graci, muy bien! La Vaca Lola La Vaca Lola Tiene cabeza Y tiene cola ¿Listos? ¿Cómo hace la vaca? ¡Buena letra! ¡Vaca Lola! Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña Como veía que resistía, fue a llamar a otro elefante ¡Uno! Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía, fueron a llamar a otro elefante ¡Uno! ¡Dos! Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía, fueron a llamar a otro elefante ¡Uno! Dos Tres Cuatro elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía, fueron a llamar a otro elefante ¡Uno! Dos Tres Cuatro Cinco elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía, fueron a llamar a otro elefante ¡Uno! Dos Tres Cuatro Cinco Seis elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía, fueron a llamar a otro elefante ¡Uno! Dos Tres Cuatro Cinco ¡Uey! Siete elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía, fueron a llamar a otro elefante ¡Uno! Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía, fueron a llamar a otro elefante ¡Uno! Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía, fueron a llamar a otro elefante ¡Uno! Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía, ya no llamaron elefantes ¡Uno! Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Nueve Diez ¡La, la, 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 la! El sapo no se lava el pie No se lava porque no quiere El vive en la laguna No se lava el pie Porque no quiere El sapo no se lava el pie No se lava porque no quiere El vive en la laguna No se lava el pie Porque no quiere ¡Qué oloroso! ¡Qué divertida canción! Ahora juguemos a cambiar las vocales Empecemos con la A Al sapo na se lava el pa Na se lava parca na cara Al baba al la la gana No se lava el pa Parca na cara ¡Qué oloroso! Y sigue la E El sapo no se lava el pe No se lava porque no quiere El bebé el le quiere No se lava el pe No se lava perca na cara ¡Qué oloroso! Ahora cambiemos a I ¿Listos? I Il si pi ni si li bil pi Ni si li bi pirki ni kiri Il vi vi il li li kini Ni si li bil pi pirki ni kiri Y que siga el juego con la O ¡Jajaja! Al sapo na se lava el po Na se lava porca no coro Ol baba o lolo Cono na se lava el po Porca no coro ¡Coloroso! Bien, niños ¿Y cómo suena con la U? Ol sapo no solo hubo el po No solo hubo porca no coro Ol po bo o lolo Pero no solo hubo el po Porca no coro ¡Coloroso! Y ahora cantemos con todas las vocales A, E, I, O, U El estero no se lava el pe No se lava porque no quiere El vive en la lacuna No se lava el pie Porque no quiere El sapo no se lava el pie No se lava porque no quiere El vive en la lacuna No se lava el pie Porque no quiere A, E, I, O, U